Por favor, adelanta este video al minuto 1, pues debido a lo delicado del tema, y las normas de la plataforma, he decidido omitir los primeros 60 segundos, en un intento de que mi contenido no sea restringido. Gracias por tu comprensión. Gracias por ver el video. ¿Cómo podría yo saber que quien ve mis videos no es un psicópata? ¿Cómo podrías saber tú que yo no hago cosas horribles en mi tiempo libre? Este es el caso del youtuber que mató por Danny Phantom. Bienvenidos a un lugar donde convergen la oscuridad y la imaginación. El rincón de Danny. Es el año 2008. YouTube es la novedad, y un joven de 16 años llamado Randy Steyer decide crear su propio canal, llamado Pioneers Productions. Pero como su nombre de pila no le agrada, elige un nombre artístico, Andrew Blaze. No parece haber nada raro detrás. Es solo un chico haciendo comedia, como cualquier otro de la época. Más adelante, hace sus propias animaciones al estilo de su caricatura favorita. Pero para junio del 2017, este mismo joven termina siendo el autor de una masacre en un supermercado. Inmediatamente después comete suicidio y deja todo documentado en su canal de YouTube. Randy Steyer tenía dos obsesiones. La popular caricatura de Cartoon Network, Danny Phantom, y el famoso tiroteo de Columbine, ocurrido en 1999. Era un chico con una personalidad muy asocial, ya que no le agradaba tener ningún tipo de contacto con otras personas. En parte, esto se debe a que toda su vida fue acosado en la escuela, sobre todo en la secundaria. Además, tenía cierta atracción por las cosas dark, la música, las películas, la ropa, etc. Quizás por eso le llamó tanto la atención la caricatura del chico fantasma. Después de todo, este programa estaba rodeado de un aura de oscuridad, misticismo y maldad. Pero lo que realmente atraía a Randy no era Danny Phantom, sino que se trataba de otro personaje, Ember McLean, una villana rockera que a menudo se enfrentaba al protagonista. Sin embargo, Randy no era el tipo de persona que se conforma con ver contenido, sino que le gustaba crearlo. Desde pequeño disfrutaba dibujar y escribir, pero sus creaciones siempre eran perturbadoras. Al principio, esto no sucedía con sus videos de YouTube, pues solo eran videoblogs en los que intentaba hacer reír a su audiencia en compañía de algunos personajes recurrentes. El señor cabeza de caballo, una rana llamada Froggy y Wale, quien era una orca. Pasó el tiempo y aunque ya monetizaba, a su canal no le iba muy bien que digamos. Así que en el año 2011 empezó a trabajar en un lugar llamado Mercados Waze. Ahora, con dos fuentes de ingresos, tenía el sustento suficiente para empezar un proyecto que tenía en mente desde hace mucho tiempo. Crear su propia serie animada, en la cual Ember McLean sería la protagonista. Cuando se dio este cambio en su contenido, Randy hizo un video catártico en el que mató a sus viejos personajes mientras decía, ella me dijo que lo hiciera, refiriéndose a la fantasma que ahora ya aparecía en sus videos en un formato híbrido entre animación y live action. Como parte de estos nuevos videos, el chico creó un grupo llamado Ember's Ghost Squad, abreviado como EGS, o en español, el Escuadrón Fantasma de Ember, el cual estaba formado por varias chicas fantasmas, cada una con su propia personalidad, pero todas con el mismo estilo de dibujo. Sin embargo, Randy quería llevar su proyecto más allá, así que buscó animadores y actores de voz. De esa forma, pasó a crear una serie sobre fantasmas femeninos en la que él también aparecía representado de dos formas, como un hombre cantante de metal hardcore y como una mujer, quien era nada más y nada menos que Ember, pero con la voz de Randy. Los episodios de EGS eran cortos y solo trataban sobre las chicas y su único objetivo, el cual era matar gente, causar caos y destrucción en el mundo, e invitar a más adolescentes a matarse para ser parte del Escuadrón. Pero su contenido no se limitó a esta historia animada, sino que el chico también empezó a grabar videos hablándole a la cámara, algunas veces platicando sobre sus futuros proyectos, y otras diciendo cosas más personales. ¿Recuerdas que estaba obsesionado con el caso de Columbine? Bueno, pues uno de los autores de este tiroteo tenía un diario en el cual escribió todo lo que vivió antes de este día. Además, ambos chicos grabaron todo el proceso de preparación previo a la masacre. Así que Randy, inspirado por esto, decidió hacer lo mismo. Empezó a escribir su propio diario y contar lo que planeaba hacer en sus videos. Videos como el que estás viendo en pantalla. En este tipo de contenido, el joven plasmaba sus pensamientos, los cuales eran verdaderamente inquietantes, ya que Randy no se sentía identificado con su género ni con su especie. Tal como lo oyes, el chico expresaba su profundo desagrado por su cuerpo masculino, ya que se sentía identificado como mujer, pero no como una mujer humana, sino que se identificaba como Ember. De alguna manera, se convenció a sí mismo de que las caricaturas no eran ficticias, sino que se encontraban en otra dimensión, la dimensión 2D. Así que Randy concluyó que era un error que él fuera humano, pues sentía que había nacido para hacer un dibujo animado, y por alguna razón creía que la única forma de estar en el plano al que pertenecía era muriendo. Por esa razón, el joven se negaba a hacerse cirugías de cambio de género, pues a pesar de tener cuerpo de mujer, seguiría siendo humano, y eso era lo que no quería. Conforme su caricatura avanzaba, más se alimentaban estos pensamientos, pues creó un personaje llamado Mackenzie West, quien creía que lo reclutaría después de su muerte para ser parte del escuadrón fantasma, ya que la consideraba su alma gemela. En cuanto a Ember, debo aclarar que Randy no la quería a ella, sino que quería ser ella y estar con Mackenzie. Por esta razón, creía que Ember lo había elegido, y empezó a escuchar las voces de las fantasmas en su cabeza, ya que lo consolaban, aconsejaban y alimentaban su deseo de morir para que también fuera un fantasma. En este punto debo mencionar dos cosas importantes sobre su personalidad. En primera, las personas que lo conocieron afirman que Randy trabajaba mucho y pasaba todo el tiempo encerrado creando videos sin ningún tipo de contacto con personas reales. Y en segunda, el chico no solo era fan de lo que ocurrió en Columbine, sino que también era amante de las armas. Así que como producto de esto último, en abril del 2017, su madre le regaló una escopeta idéntica a la que usaron en Columbine, a la cual le llamó Rachel como uno de los personajes de su serie. Más adelante, compró otra igual, a la que llamó Mackenzie, igual que su alma gemela. Y por si no fuera suficiente, pidió muchas docenas de balas por internet, las cuales llegaron fácilmente hasta la puerta de su casa. Cosas que solo pasan en aquella nación. Para ese entonces, la salud mental del joven ya estaba por los suelos. Sus pensamientos eran más intensos que nunca y sus deseos de matar se estaban apoderando de él, lo cual se veía claramente reflejado en su serie. Sin embargo, la calidad de su programa decayó muchísimo, ya que debido a sus nulas ganas de vivir, dejó de esforzarse en sus proyectos. Así que, cansado de vivir en un mundo y un cuerpo que no le gustaban, decidió ponerle fecha a lo que planeaba hacer. 7 de junio de 2017. Randy Stale tenía grandes planes para ese día, pues quería satisfacer sus ganas de ganar, cumplir su deseo de morir y estrenar el capítulo final de EGS. Sin embargo, cuando escribió el guión e hizo el storyboard, ninguno de sus animadores quiso ayudarle, ya que era una idea demasiado fuerte. Así que el chico, enfurecido, decidió hacerlo todo él mismo. Mientras trabajaba arduamente en su caricatura, el chico se debatía sobre dónde debía quitarse la vida, ya que deseaba irse en su habitación, rodeado de las únicas cosas que le importaban, sus pósters y dibujos de EGS. Pero también quería darse un tiro inmediatamente después de cometer el crimen que planeaba. Así que tomó esta importante decisión con una moneda. Sí, tal como lo oyes. Con un volado fue como decidió dónde iba a morir. Y el resultado fue en el mismo lugar donde haría la masacre, el cual era Mercados Waze, el sitio en el que trabajaba desde el año 2011. Eligió este lugar ya que consideraba que era un ambiente controlado y que conocía muy bien, así que era el objetivo más fácil. Llegó el 6 de junio y todo estaba listo. Dos escopetas cargadas, muchas balas, una animación terminada y un cerebro muy dañado. Al caer la noche, Randy se presentó a su turno. Cuando el reloj marcó las 12.10 am del 7 de junio, se publicó el final de la serie. Este capítulo trataba sobre su mayor sueño, hacer una mamá escolar al estilo de Columbine acompañado de Rachel, una de las fantasmas del escuadrón de Ember. Posteriormente, aparece él disparando en un campo de tiro, y después vemos una dramatización de cómo fue su último día. Vistiéndose, alistando sus armas y mostrando todo lo que había en su habitación. Después vemos varias tomas del supermercado, y posteriormente, Randy animado se dispara con una escopeta. Por último, llegan las fantasmas de EGS, rodean su cuerpo y el de Rachel y se los llevan para ser parte del escuadrón. El video termina con su voz recitando su última carta sobre el sentido de la vida, la cual no voy a leer por ser demasiado larga e hipócrita. Volviendo al mundo real, pocos minutos después de la publicación del episodio final de EGS, Randy tuiteó, adiós humanos. Publicó varios links de sus trabajos inéditos y mucho contenido personal. Cerró todas las posibles salidas, salió del supermercado, tomó su auto y bloqueó la entrada. Se quitó el uniforme del trabajo para mostrar una playera idéntica a la de uno de los perpetradores de Columbine con la leyenda, es momento de levantarnos. Entró al establecimiento y abrió puestos. Tuvo tres víctimas. Victoria Bronk, una mujer de 26 años, casada y con un hijo. Ryan Hayes, de 47 años, también casado y con hijos. Y Terry Lee Sterling, un veterano naval de 63 años, todos trabajadores de Mercados Waze. Esa noche había alguien más en el lugar, una mujer llamada Kristen Newell, quien estaba justo detrás de la primera víctima, pero se encontraba de espaldas y tenía audífonos, así que no se había percatado de lo que estaba sucediendo. Randy estuvo detrás de ella algunos segundos y simplemente se fue a otro pasillo, dejándola vivir por alguna razón. Para el momento en que estaba haciendo nada la segunda víctima, la mujer se dio cuenta de lo que estaba pasando. Se quitó los audífonos, salió corriendo y llamó al 911. Pero Randy no la siguió, simplemente la dejó ir. Posteriormente, el chico destruyó algunas cosas con su escopeta y como no había nadie más en la tienda, se puso la escopeta en la boca y se disparó. Según informes policíacos, Randy Steyer disparó un total de 59 balas con la escopeta que le regaló su madre. En la autopsia vieron que tenía maquillaje en ojos y labios. Además, todo su cuerpo estaba depilado y llevaba puesta ropa interior de mujer. Entre las cosas que confiscaron, encontraron sus notas de suicidio. Escribió cartas expresando el odio que sentía por la humanidad y escritos en los que confesaba que su intención era crear un culto de vida, objetivo que afortunadamente no logró. Y así fue como un 7 de junio de 2017, murió un joven youtuber de 24 años, obsesionado con uno de los personajes de Danny Phantom, arrebatándoles la vida a tres personas inocentes solo por cumplir un deseo retorcido. Esto es todo por hoy. Ha sido un honor perturbar tu mente una vez más. Muchas gracias.